Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Aunque estamos en diciembre, Mundial de Fútbol en el Medio, están pasando cosas importantes en América Latina y en el mundo. En el Mundial de Fútbol quiero destacar un hecho que me parece importante. En el plano futbolístico, Marruecos, y hubo una ebullición en todo el mundo árabe, en todas las ciudades de todos los países, pero además la selección marroquí de fútbol se fotografió cuando el mundo la estaba mirando con la bandera palestina. Esto es un hecho para mí importante. Dice un amigo, Decio Machado, español, que vive en Ecuador, bueno, si ganan otro partido más, deberían sacar la bandera del Sahara, ocupado ilegalmente por Marruecos. Bueno, eso no va a suceder, evidentemente, porque no podrían volver a su país, que es un país muy opresivo, Marruecos. Pero quería centrarme en unos minutos en el caso del Perú, en el fin del gobierno de Pedro Castillo. He visto análisis de los más contradictorios, desde que Pedro Castillo no era de izquierda y no hizo un gobierno de izquierda, cosa que yo comparto, hasta que es parte de los gobiernos progresistas de América Latina, Petro, Boric, López Obrador, Cristina, Lula, etc. Lo que me parece erróneo, Pedro Castillo, maestro rural, de izquierdas, afiliado a un partido marxista, leninista, como Perú Libre, por el cual ganó las elecciones, hizo un gobierno desastroso. En un año y cuatro meses tuvo 81 ministros. Quiero decir, una inestabilidad brutal. Comenzó con un gabinete de izquierda, ¿verdad?, con los partidos del Frente Amplio y Verónica Mendoza y otros partidos que se rompió a los pocos meses con ellos, hubo una crisis, y a partir de ahí empezó a negociar cargos con parlamentarios de la derecha para que no lo destituyeran. Me parece que no fue un gobierno de izquierda, fue un gobierno azaroso, imprevisible, incompetente, incapaz de tomar un rumbo determinado, que era salir del modelo neoliberal y convocar una asamblea constituyente, algo muy justo porque Perú todavía se rige con la constitución del 93 dictada por el régimen de Fujimori, y la dictadura de Fujimori. Y la forma como termina su gobierno, precipitada, con una decisión de cerrar el parlamento, que no es constitucional, que no es legal, y termina preso, en la misma prisión que Fujimori, algo triste porque él no es Fujimori, entonces revela toda la improvisación de su gobierno. Lo que deja a la izquierda muy mal parada en el Perú. Y frente a ello gana la ultraderecha, una ultraderecha horrible, que se alineó en torno a Keiko Fujimori, con militares torturadores, como Williams, el jefe del parlamento, con una ultraderecha muy, muy feroz, afincada en Lima y a la costa, básicamente antiindígena. Bueno, entonces, por primera vez en Perú, tiene un presidente que es de izquierda, pero que hace un gobierno desastroso. Yo creo que la derecha lo boicoteó, desde antes incluso que asumiera el gobierno, no reconoció su triunfo electoral, hizo cuatro intentos por destituirlo, vacar, lo dicen en el Perú, en el parlamento, y en este podría haber triunfado, y él hizo esta jugada que algunos, como Rocío Silva Santisteban, ex congresista, por Frente Amplio, es una de izquierda, antiminera, define como un suicidio político, que me parece que es una definición bastante acertada. Evidentemente la ultraderecha, la derecha están ahí, juegan, hacen juegos sucios, son golpistas, pero tú tienes que estar a la altura de las circunstancias y no hacer desastres para enfrentar a esa ultraderecha. Esto es lo primero que quería decir. Una ultraderecha horrible, pulivista, pero un gobierno azaroso, un gobierno improvisado. Segundo, no se sale del modelo con decretos, que no hubo, pero no se sale del modelo con decretos, porque para salir del modelo es necesario un conflicto político importante. Y tercero, antes de redactar una nueva constitución, y ahí está el ejemplo de Chile, es necesario derrotar al extractivismo, derrotar a las fuerzas del extractivismo, y luego sí se puede discutir una nueva constitución, sino siempre la van a boicotear y como ustedes saben, dominan los medios de comunicación y terminan por deslegitimar a los gobiernos progresistas. Y por último, quisiera decir que en Perú, los últimos seis presidentes, desde Alejandro Toledo, que asumió después de Fujimori en 2001, después de la dictadura de Fujimori, y el breve interregno de Paniagua, que fue un tipo muy legítimo, los últimos seis presidentes, procesados por corrupción. Unos en la cárcel, otros no, el único que está preso en este momento es Toledo, Alan García se suicidó cuando iban a detenerlo, etc. y otros están fuera del país. Esta es la situación. La corrupción es estructural, no es que fulano, mengano, sultano sean corruptos, es estructural. Y eso nos va a recorrer todo el tiempo. Entonces, cuando el camino del poder estatal está plagado de dificultades, y cuando se llega, es con anuencia de las clases dominantes y del imperio, para hacer una política pro-imperialista y pro-burguesa, entonces, ¿qué gracia tiene todo esto? Yo veo que algunos pueblos, similar a lo que sucede en Colombia con el Cric, pero de otro modo, la selva peruana, se han creado dos gobiernos territoriales autónomos de la nación Wampis y de la nación Aguajún. Y esto es importante, porque son pueblos que ante la invasión de los hidrocarburos, de las madereras, del extractivismo, decidieron cerrarse, tomar el destino en sus manos y crear gobiernos autónomos. Si esto se multiplicara en el Perú, bueno, es un camino interesante, es un camino distinto al estatal, que promueve autonomías de hecho, autonomías que no pasan por la aprobación del Estado, como Sarayaco en Ecuador, ¿verdad? Es posible, claro, el camino electoral y el camino del Estado está alfombrado de prebendas, de salarios muy altos, de reconocimiento institucional, ¿verdad? Como me dijo una vez Lorenzo Muelas, haciéndose una autocrítica sobre lo que hicieron los NASA y los MISAC después del 91. Claro, nos ponían en aviones, dijo Lorenzo, en hoteles de cuatro y cinco estrellas y felices. Ese es el problema. Ser capaces de seguir en la base de la sociedad, en la resistencia pacífica, pero en la construcción de algo diferente y alternativo. Si no tomamos estos caminos y seguimos por los caminos que ellos nos diseñan, porque el camino institucional lo diseña la clase dominante y el imperio, entonces, ese camino aparentemente fácil, tentador para los que están en la cúspide, termina llevándonos a un callejón sin salida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.